Bienvenidos al canal de YouTube del Loco del Dividendo. Buenas a todos, soy el Loco del Dividendo y voy a contaros el tema de los cambios de divisa. Como salí un poco de revuelo con todo esto, he añadido a la plantilla, los que la tengáis o la hayáis copiado, pues recomiendo que os la volváis a bajar o la volváis a copiar. Por cierto, no seáis pesados, no volváis a pedirme, por favor, permisos de edición, os hacéis una copia en vuestro drive. Si tenéis permisos de edición y os ponéis todos a editar, imaginaros lo que puede liarse. No es para que cada uno ponga aquí sus empresas, ni aquí ponga, porque podríais borrar, podríais haceros una copia, de verdad. Sobre el tema de las cantidades, obviamente son falsas, ponen números redondos. Nadie tiene números redondos cuando invierte en bolsa, nadie, ¿vale? Nadie tiene números redondos. En fin, una vez aclarado eso, me voy al tema de los cambios de divisa. Bien, ¿cómo lo he hecho yo y cómo creo que hay que hacerse? Lo primero que hay que hacer es, todos los euros que hayamos pasado a dólares durante el año, hay que apuntarlos aquí. Tantos los que hayamos pasado manualmente con el cambio de divisa, como los que hayamos conseguido adquiriendo un dividendo. Por ejemplo, le he puesto algunos pequeñitos. Si hemos cogido un dividendo de 5 dólares y pico, y eso al cambio son euros, si fijaos el número donde lo he puesto a la izquierda, nosotros tendríamos que apuntar los dólares que hemos cogido y los euros. Porque para Hacienda, nosotros, cuando adquirimos un dividendo en dólares, es como si lo hubiéramos adquirido en euros y lo hubiéramos cambiado a dólares en ese momento, ¿de acuerdo? Y cuando hayamos hecho un cambio, nosotros manualmente, pues de 1.000, de 800 o de 600. ¿Vale? Ese es el rollo. Apuntar todos los cambios de divisa que hemos hecho y los dividendos que hemos adquirido en la otra divisa. Apuntamos los euros y apuntamos los dólares. Ponemos la fecha si queremos, por si hay algún día, ponemos euros y dólares. Bien. Aquí ponemos las compras que hemos hecho en dólares. Las compras que hemos hecho en dólares es cerrar una divisa. Entonces, ponemos todos los dólares que hemos cerrado y los euros al cambio. ¿Vale? Me explico. Cuando cerramos una divisa, al comprar una, yo compro aquí Altria, 600 dólares. Pues estos 600 dólares que hemos dedicado a Altria valían estos euros. Por tanto, estos son todos los euros que hemos cerrado. Esta cantidad tiene que ser parecida a esta. Porque estos son los euros que hemos dedicado y estos son los euros que hemos cerrado. En este caso, hemos ganado euros. ¿Vale? ¿Más o menos queda claro? Pero, si os fijáis, tenemos que los euros totales, ¿de acuerdo? Menos los euros de esto y esto. Y diréis, hey, loco, pero no me salen las cuentas. Tú has tenido más euros aquí de los que hay aquí. Debeía salir negativo. Tendríais razón. Pero, pensad una cosa. Nosotros hemos cambiado 3.019 dólares, pero hemos gastado 3.000. Que hayamos cambiado todos estos euros a dólares no significa que los hayamos gastado. Por tanto, no significa que hayamos cerrado todas esas posiciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el jaleo? Pues el jaleo es ver que esos 19 dólares sobran. 19,79. Entonces, estos dólares sobran. ¿Qué hacemos con, cómo calculamos entonces los euros que hemos gastado? Porque ya no son 2.655. Muy sencillo. Hacemos una especie de cambio total, un tipo de cambio total del año. Nuestro, es decir, todos los euros que tenemos con todos los dólares que hemos cambiado. Y nos sale este. Si os fijáis, es C10 entre D10. Estos dos. Y este tipo de cambio lo hacemos para calcular los euros sobrantes. Por tanto, la resta total es C10 menos C17. Estos serían los euros que hemos invertido. Y a los euros que hemos invertido se los tenemos que restar a los euros que hemos cerrado. Si esto sale positivo, hemos ganado con los cambios de divisas 4,99. Vamos a las libras. Con las libras es exactamente igual. Lo único que he metido para que la resta dé negativo. Es decir, hemos traído una minusvalía con el cambio de divisas de 6,13. Si sumamos la de las libras o la de los dólares, pues nos da que hemos traído una minusvalía total con los cambios de divisas de 1,14. Y ya está. No tiene más. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando compramos una empresa, estamos cerrando la divisa. Y esto hay que comprobarlo a nivel anual. ¿Vale? Me diréis, oye, con Interactive Broker hay una forma de hacerlo muy sencilla y se calcula muy bien. Correcto. Podéis verlo en informes, en reportes. Reportes, la parte anual, con los rangos, y ponéis PEG Forex, de la manera custom de los informes, y os dará una cantidad parecida. Mi consejo, hacerlo vosotros. ¿Vale? Vais a ver los cambios de divisas, vais a hacer las condiciones. A mí me ha dado una cantidad muy parecida, a mí me ha dado una diferencia de un euro. Y Hacienda por un euro no se va a meter. Pero no cuesta nada hacerlo, tener vuestro control, tener vuestra forma, porque al final Hacienda lo que os va a pedir son los movimientos que habéis hecho en el año. Os va a pillar esto. Y Hacienda va a pasar del informe de Interactive Broker. Lo va a calcular él, el que sea. Y va a ver si esto encaja. Así que mi consejo es ese. Que lo calculeis vosotros y tal. Yo, como me sale minusvalía, pues yo no voy a hacer modificaciones en la renta ya entregada. Porque no voy a decirle a Hacienda, oye, que me he equivocado, me debéis 20 euros. Si me investigan, pues me tendrán que pagar 20 euros por investigarme. Que no creo. Así que esa es la dinámica. Y yo espero que con esto os lo haya explicado. Un saludo, locos del dividendo. Un saludo, locos del dividendo. Un saludo, locos del dividendo. Un saludo, locos del dividendo.